hoy jueves 9 9 hablaremos sobre la resurrección de jesús te acuerdas que te conté que jesús a jesús lo mataron en una cruz después de ese día por la tarde el jose de arimatea mandó a que bajara no bajarán el cuerpo de jesús y lo llevarán a un sepulcro cuando lo estaban lo llevaron al sepulcro lo vistieron de un manto de lino así como una sábana no no lo pusieron no todo enredado así entonces lo metieron al sepulcro pero sabes qué pasó después de tres días que estaba jesús en un ángel un ángel y el ángel hizo mover a una gran piedra que estaba tapando ese punto donde estaba jesús lo movió de su lugar mira que y entonces después que movió de ese lugar jesús salió jesús resucitó jesús ya no estaba muerto había resucitado como vemos en esta imagen jesús salió del sepulcro ya ves entonces ya no estaba jesús de pronto vino tres mujeres del pueblo no tres mujeres del pueblo a ver el cuerpo de jesús no es cierto pero sabes que se quedaron sorprendidas porque vieron esa puerta que esa piedra grande que no estaba en su sitio estaba movida que ha pasado una mujer dijo que sus el cuerpo de jesús van sacado pero no entraron rápido y se sorprendieron porque no estaba el cuerpo de jesús ellas no sabían que había resucitado ellas se sorprendieron y de pronto apareció un ángel y le dijo la mujer le dijo por qué buscas a alguien que está vivo entre los muertos no no busques acá jesús ha resucitado entonces la mujer se quedó y fue a avisarles a sus discípulos corriendo fueron las tres mujeres a avisar Jesús está vivo ha resucitado les estaban diciendo a sus discípulos qué bonito no muy bien niños nos vemos chao chao gracias